Ellos se separaron. Y mi madre se quedó allá donde le dicen la coventa y la peña. Ajá, sí, es lo mismo. Es lo mismo lo que se hizo. Pero ¿con quién ella se quedó? ¿Quién la cuidaba? ¿Quién? ¿Con quién ella quedó? ¿Quién vivía? Bueno, pero con Pedro, que era santo, y le decían santo. Sí. Y así después cogió para vallacar. Manolo, cuando abuela vivía aquí en el patio, que yo vine a quedarme en el sesenta y seis aquí las vacaciones, ya ella y José Bajo estaban separados. No, yo lo sé. Sí. Y yo le hablé a mi esposo. Ese hombre ocurrió hace mucho. No, usted le decía mi inocencio. Inocencio. Inocencio Cabada. Él se murió. Sí, sí. Se le llevaban panaco a la familia. Claro. Y los militares, todos estos son braguetas ambulantes. Sí, toditos. Yo sé lo mismo a ellos. Sí. Braguetas ambulantes que antes quiera esperan. Sí. Y no. Así es. Y ya está con usted, que sea su esposa. Ahí mismo vive en la...